Por amarte tanto Por amarte así Por amarte tanto fue que te perdí Por amarte tanto Por amarte así Por amarte tanto fue que te perdí Y es que por amarte Nunca valoraste Cada sentimiento de mí Solo te burlaste Conmigo jugaste Con todo el amor que te di ¿Cómo pasó? ¿Qué sucedió? ¿En qué fallé? Yo no lo sé Para merecer este adiós que me diste, baby Nunca encontré la solución Para decirte que fui yo El que causó la muerte de esta relación Por amarte tanto Por amarte así Por amarte tanto fue que te perdí Por amarte tanto fue que te perdí Por amarte así Ahora te perdí Ahora te perdí Un vacío Por amarte tanto fue que te perdí Por amarte tanto fue que te perdí Y se los contaré Y se los contaré a mi doctora Y se los contaré a mi doctora Me diagnosticaron con una enfermedad devastadora Ahora ya no definió Noche de la tarde Noche de la tarde ni siquiera la hora Pero que agallas Yo no fui yo Yo no fui quien tiró la toalla en mi garganta Ese nudo de decirte que te amo No te vayas Por amarte tanto Por amarte así Por amarte tanto fue que te perdí Por amarte tanto Por amarte así Por amarte tanto fue que te perdí El tiempo pasa liento cuando tú no estás La despedida fue corta pero tu recuerdo nunca se borrará Yeah Bese a movie NC Alex Megax por los controles Ahora te perdí Un vacío tan grande Tú dejaste en mí No te perdí ¿No te perdí? No te perdí